Siempre me dicen, oye Lucas, te falta norte en tu contenido. Y sí, me falta norte. Chile tiene 4.300 kilómetros de longitud y siempre he viajado de Santiago hacia el sur, donde se encuentran las torres del Paine, la región de la Gran Juanía, que tienen lugares increíbles. Pero sí, me falta norte y ahora vamos para allá. Hola, soy Lucas y me encuentro en el desierto de Atacama. Aquí vamos a conocer las principales atracciones turísticas como los geysers del Tatio que se encuentran atrás mío. Toda esta aventura comienza en Santiago de Chile. Tomamos un vuelo a las 6 de la mañana, viajamos 1.200 kilómetros para aterrizar en el aeropuerto de Calama. Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar el auto que rendamos. Cuesta aproximadamente 40.000, 45.000 pesos por día. Luego manejamos una hora para llegar a San Pedro de Atacama. Desde aquí vamos a conocer el desierto más ario del mundo. Me estoy hospedando en el Hotel Casa Algarrobo, el cual se encuentra en plena ciudad. Les quiero mostrar las instalaciones que tienen, que están bastante buenas. Aquí vamos a estar tres noches. Muy, muy linda. Y por acá tenemos el baño. También muy, muy lindo. Bien blanco. Miren, esta es la vista que tenemos desde la pieza. Acá una piscina. Y por allá tenemos un volcán. Un espacio para descansar. Y bañarnos. Dejamos nuestra maleta en el hotel y partimos al mirador del Coyote. Se encuentra aproximadamente a 10 minutos de San Pedro de Atacama. Son 5 kilómetros. El camino es totalmente pavimentado. Acabo de llegar y no sabía que me iba a gustar tanto el desierto de Atacama. Mira. Mira las bellezas que tenemos acá en Chile a 10 minutos de San Pedro. Esto está muy, muy bonito. Tenemos unas mesitas para poder hacer un picoteo. Un lugar perfecto para tomar fotografías. Venir con niños, sentarse, compartir. Y las vistas, los volcanes no se las he mostrado. Pero miren, ahí atrás están y son increíbles. Bueno, esa aventura estuvo increíble. Y ahora nos dio un poquito de hambrita. Así que vamos a ir a comer al centro de San Pedro. Vamos a venir a La Picada del Indio. Un restaurante que es rico y barato según los turistas. Vamos. Todo lo que les voy a mostrar ahora cuesta 5 mil pesos. Esta carbonada. Acá tenemos un trozo de atún con una salsa blanca de camarones. Y acá papas salteadas con romero. Bueno, ahora para el postre viene un postre de tres leches. Se ve muy bueno. Lo vamos a probar a ver qué tal. Muy bueno. Buena cuchara, compadre. Muy buenos días. ¿Cómo están? Vamos camino al Valle del Arcoiris. Y paramos en el camino porque vimos unas vicuñas a lo lejos. Estas son las ventajas de arrendar un auto y no venir en tours. Estamos a 3.400 metros de altura. Hay una temperatura aproximadamente de 5 Celsius. Y el viento está soplando muy, muy fuerte. Una de las paradas cuando uno va al Valle del Arcoiris son los petroglifos de hierbas buenas. Llegamos acá en el Citroën C3 4x2. Algo que les recomiendo si es que vienen es venir con zapatillas de trekking. Todos los senderos que hemos hecho están siempre guiados por estas piedras y no nos podemos salir de este camino. Miren, ahí están los petroglifos. Acá hay uno, no se pueden tocar. Está prohibido para conservarlos. Miren este que está acá. Es mi favorito. No sé si es una vicuña, un guanaco o una llama. Pero ahí está la cabeza y acá el cuerpo. Y lo que me gusta es que está todo señalizado. Es imposible perderse. Se puede llegar en 4x2. Son senderos cortitos. Pueden venir en familia. Miren atrás mío una pared de 7, 10 metros. ¿Cómo se habrá formado todo esto? Me encontré muy interesante ver estos dibujos que están hechos hace miles de años y que todavía estén ahí. Demasiado interesante. Creo que falta información de repente un cartel mostrando la historia del lugar. Por fin llegamos al Valle del Arcoiris. No sé por qué se llamará así. Hay muchos colores atrás míos. Cerros verdes, más oscuros, blancos. Y aquí estoy en una parte blanca que es sal. Esto se produce debido a las condiciones climáticas de este lugar donde el agua que precipita se evapora y produce estos efectos blancos. Lo que más me llamó la atención de este lugar son estos cuernos que debido al viento, las condiciones climáticas, lluvias, se formaron hace muchos años atrás. El camino para llegar a este lugar se les va a hacer muy corto. Cruzamos el río del Salado, vamos por la cordillera viendo animales, lugares muy, muy lindos. Y van a querer parar todo el rato para tomarse una fotografía. Por eso yo les recomiendo arrendar un auto. Aquí nos encontramos a 3200 metros de altura y existen las posibilidades de abunarse, pero son mucho menores en comparación al Geyser del Tatio. Como dato, tienen que venir a este lugar antes que los Geyser para que puedan aclimatar su cuerpo. Gracias por ver el video. Miren mis amigos que están atrás míos, se acercaron a nuestro auto. Entonces, para venir a este lugar, ¿puedes venir con niños? Sí. ¿Familia? Sí. ¿Puedes venir en 4x2? Sí. ¿Puedes venir en tu auto? Sí. 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 Ven a este lugar, ven a conocerlo. No es difícil llegar, pones en Google Maps, Valle del Arcoherí y te va a aparecer. Eso es lo que importa. Ahora vamos a ir a conocer la Laguna de Escondidas de Baltinache. ¡Pum! Vamos, vamos, vamos. Estoy en la Laguna de Escondidas de Baltinache. Esta se encuentra en aproximadamente 1 hora y 20 de San Pedro de Atacama. Se puede llegar en vehículo 4x2. Y la entrada me costó 10.000 pesos. Estas se destacan por ser lagunas, donde toda el agua que tienen viene del flujo subterráneo. Es decir, son aguas subterráneas. Y la razón de por qué este lugar es famoso, es por el color de sus aguas. Además, toda la sal que hay alrededor con ese color celeste le da un toque que todos los turistas quieren venir a conocerlo. En total son 7 lagunas. Uno se puede bañar solamente en la primera y la última. Durante el camino van a tener todo esto blanco y por este otro lado todo color tierra. Blanco, tierra. Es impresionante el color celeste que no se logra apreciar en la cámara. Pero créanme que en verdad, si les digo que es celeste, es celeste. La última es la más bonita de todas y la más conocida. Bueno, quienes vienen a visitar San Pedro, lo primordial yo creo que es venir con la idea de cuidar el entorno. O sea, pensando que si voy a un lugar, respetar siempre las normas de cada lugar. Si te dicen que tienes que transitar por el sendero, tienes que transitar por el sendero. Me voy a meter a la laguna número uno. Dicen que esta tiene un 70% más de sal que el mal muerto. Jome a la pera. Y si, este soy yo. Antes de que todo se fuera al carajo. El agua es muy helada, pero vale totalmente la pena experimentar este efecto de flotación. Hola, muy buenos días. Miren el desayuno del hotel. Tenemos absolutamente todo queso, tomate, jamón, salame, granola, cafecito, frutas. Y la vista es lo mejor. Bienvenidos a los ojos del salar. Estas son dos lagunas de agua dulce que se encuentran en la mitad de la nada. Son conocidas por la forma que tienen círculos perfectos y uno al lado del otro. Se dice que estas lagunas no tienen fondo. Si me preguntara si un paseo familiar, sí. Pero ahora que ya no se puede bañar, la gente ha dejado de venir. Cuesta 5.000 pesos por persona para los adultos. Está a 30 kilómetros de San Pedro. Te demoras unos 35 minutos en auto. Y puedes llegar en vehículo 4x2. Bienvenidos a la laguna Tebenquiche. Esta se encuentra a 4 minutos en auto de los ojos del salar. Y aquí dicen que es uno de los lugares que se originó la vida. Según la guardaparque de este lugar, dice que somos muy afortunados. Porque se ve rojo. Ella dice que nunca lo había visto y debe ser por el viento. Venimos a comer al café rural que se encuentra en el centro de San Pedro. Y miren nuestros platos. Este plato sale 8.000, 10.000 y 15.000 el de los parrilleros. Si quieren venir a comer carne, este es el lugar indicado en San Pedro. O comida peruana. Al salirse también está exquisito. Nada que decir. Bienvenidos a los Geyser del Tatio. Estos son los famosos Geyser del Tatio. Nos encontramos a 4.300 metros de altitud. Llegamos en nuestro auto. Nos despertamos a las 4 de la mañana para llegar acá a las 6 y media. Este es el campo geotérmico más grande del hemisferio sur y el tercero más grande del mundo. Hace tanto frío que el agua acá se llega a congelar. Acá está el 8% de todos los campos geotérmicos que existen en el mundo. Además de los Geyser, las vistas que se obtienen de este lugar, el paisaje, el amanecer en este valle nevado, hacen que sea aún más especial toda esta aventura en este lugar. En este lugar nos encontramos a 4.300 metros de altura y el agua se evapora a 85 grados. Eso se debe a que como estamos tan altos, la presión atmosférica es menor y eso hace que el agua pueda liberarse más fácilmente, lo que se traduce en una pronta evaporación. En total, acá hay 80 Geysers y en la parte que estamos ahora se encuentran los más grandes. Se siente el agua caliente. Según la gente local, eso que se aprecia atrás mío lo quieren utilizar para generar energía eléctrica. Sin embargo, nunca le dieron los permisos y esa máquina quedó abandonada. Aquí, en los campos de los Geysers. ¡Gracias! ¡Gracias! De vuelta a San Pedro de Atacama, todo ese camino que recorrimos a oscuras ahora está repleto de luz. Las vistas que se van a obtener son increíbles y te van a hacer parar cada 5 minutos. Te recomiendo que lleves comida y agua. Recuerda que estás en el desierto más árido del mundo y la segunda zona más seca del planeta. Hace tanto frío que acá, miren cómo está el agua. De este lugar no les puedo dar el dato, pero se encuentran en el desierto. Y hace 20 años acá vivía gente. Ese bloque de tierra que está ahí, se puede observar que se cayó exactamente de esa parte que está ahí. Donde también vivía gente, se pueden observar ahí piedras. Decidimos venir a mostrarles un lugar que se encuentra solo 5 minutos en auto de San Pedro de Atacama. También se puede venir en bicicleta y van a tener una vista a la cordillera de la Sal. Una recomendación en general de todo el viaje a San Pedro es que siempre traigan una botella de agua que por lo menos le mantenga el agua fría durante el día y en la noche si quieren hacerse un café también les mantenga el agua caliente. Esta me la mantiene 24 horas fría y 8 horas caliente. Y para terminar este día recuerden, nosotros tenemos que cuidar el planeta. Conservémoslo, si es que hay basura en el piso recojámosla y siempre llévense toda su basura para así conservar las bellezas de Chile. Ahora les quiero mostrar un hotel que me estoy quedando, unos domos en pleno centro de San Pedro. Vamos para allá. Ya me encuentro en los domos de San Pedro, hace mucho frío y como hay poca luz mañana les voy a mostrar todo el recinto, piscina, estacionamientos y una terraza para tomar desayuno. Van a obtener algo como esto por 75 mil pesos. Ahora nos vamos a acostar a dormir porque mañana queremos ver el amanecer que dicen que en San Pedro es muy bonito. Nos vemos. Estamos en el Magic Bus, se encuentra a 40 minutos de San Pedro, más o menos 30 a 40 kilómetros. Vamos a ver el amanecer, faltan 6 minutos, igual hay bastante luz en este lugar. También les cuento que hace mucho frío, nos vamos a tomar un café, hay cerca de 7 grados Celsius. Estaba volando el drone y empezó a granizar, tuve que aterrizarlo forzadamente, justo antes de que empezara la tormenta. Bueno, estas son las cosas que pasan en el desierto. Durante el día hace calor, durante la noche mucho frío y ahora está granizando. Estoy en el interior del Magic Bus y lo que me di cuenta es que le sacaron absolutamente toda la parte de acá de la persona que maneja. También podemos ver que ya no tiene el techo, no tiene las ventanas, ni tampoco las ruedas, ni los frenos. Totalmente abandonado. Lo importante es que el bus tiene la rueda de repuesto por si pasara algo. Toda la parte del motor ya no está. La pregunta es, ¿qué hace este bus en medio del desierto de Atacama? Si es que vienen a este lugar, siempre caminen por los senderos, porque así entre todos cuidamos este lugar y permitimos que más gente pueda venir a conocerlo. Nunca caminen sobre el salar, porque eso es lo que tenemos que cuidar. Todo eso que está ahí es sal. Bueno, el Magic Bus solamente es la excusa para venir a este lugar, porque lo misterioso es el Magic Bus, pero el entorno, lo que hay alrededor, sigue siendo hermoso. Si es que está el Valle de la Luna abierto, cuando vengan, vayan al Valle de la Luna en vez de este lugar. Miren lo que tenemos acá, un campo minado exactamente al nuestro lado izquierdo. Otro lugar que lamentablemente no pude conocer es el Valle de la Luna. Este lugar es sin duda uno de los más conocidos del desierto de Atacama. Debido a la gran cantidad de sal que hay en la superficie del valle, uno piensa que es nieve, pero no, es sal. En el parque se encuentra el famoso anfiteatro, una muralla que alcanza hasta los 40 metros de altura. También están las Tres Marías de Granito y Cuarzo, talladas por el viento, lluvia y sol. Se dice que estas formaciones rocosas están hace más de 10.000 años. Después de esa mañana súper agitada, llegamos a los domos para, bueno, el desayuno tiene leche, juguito, té, café. Lo más importante es que si tú traes tu comida, huevo, con salame o cosas así, te lo preparan. Ahora que hay mucha luz, le voy a hacer un tour por los domos. Aquí está la piscina, que en invierno es súper helada. Acá tenemos las piezas, los domos y el domo que está al final es el de nosotros. Tenemos este lugar para tomar desayuno si queremos, hacer un asado. La forma de apoyar este tipo de contenido es compartiendo y comentando el video. Suscríbete para más viajes conmigo. Y no solamente está este salto acá, también están todas estas tinajas que en el último tiempo se han hecho muy conocidas. Como es tan fuerte el caudal, impacta con una piedra y hace que suba al agua y se produzca una mini lluvia.